Mónica Corrales No, pues era una niña monísima, muy graciosa, con muy poquito pelo, casi calva, y siempre iba con ganas, iban las dos muy bien. Mi hermana Mónica desde pequeña ya apuntaba maneras, y así en los desfiles de chavales desde muy pronto se le vio su gran soltura en las pasarelas. Recuerdo a Mónica, muy mona, muy mona. Era muy guapa, muy buena estudiante, pesadísima, yo cuando iba al abuelo que nos pagaba duros por aprobados y notables, creo que eran 15 pesetas y por sobresalientes 25, yo iba siempre detrás de Ana y Mónica, y Mónica era todo notables y sobresalientes, y se sacaba una pasta. Y yo, bueno, pues ahí íbamos sacándolo, el dinerete que podíamos, jeje. ¿Que cómo recuerdo a Mónica de 20 años? Espérate, espérate. Mónica de 20 añera, la movida madrileña, bueno, súper guapa, era un pibón. La verdad es que yo les sacaba bastante rédito, porque en el colegio me invitaban a Donuts y decía, ah, ¿tú eres el hermano de Mónica Corrales? Sí, 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 pues mira, ¿no quieres un Donuts? Bueno, hombre, sí, sí, tal. Que no, que no, que no, no se entiende. El panorama valetístico español sin Mónica Corrales. No se entiende. Por ello, hemos decidido entrevistar a una de sus primeras descubridoras, Cápi Corrales. Cuando asistí al examen de entrada en el conservatorio, me parece que era el conservatorio, la escuela de ballet, y fue emocionante verla bailar. Si fuera un ángel era una mezcla emocionante entre raíz y alas, era precioso, precioso. Yo no recuerdo una emoción tan grande frente al baile jamás antes. Para nuestra bailarina favorita, dedicamos estos pasos. Y esta carrera meteólica solo podía acabar de una manera, emitiendose para la totalidad del país. Y Pola, ¿sabes qué te voy a pedir, no? Música. Ay, mamá. Por respeto a ti, no lo vamos a emitir. Que no. Bueno. No, mejor cambiamos de tema. La felicidad es un estado esencial dentro de todo yogui, al que solo se llega con la madurez y un disloque continuo de los miembros. Parte de por qué tienes estos 50 años tan magníficos y tan estupendos se debe a tu gran afición y pasión por el yoga. Y para que veas lo mucho que te quiero y muy agradecida que estoy por haberme introducido en esta pasión tuya, pues ya sabes, como dicen, que una imagen vale más que mil palabras. Voy a hacer un ejercicio dedicado a mi sobrino Pablo, que yo sé que tú a mí no me dejas hacerlo, pero a mí me hace mucha ilusión. ¡No lo hagas! ¡Meri, te he dicho que no! ¡Meri, por favor! ¡Meri, por favor! Si lo voy a hacer, Mónica, me va a dar igual. Bueno, pues ya que lo haces, hazlo despacito. En primer lugar, colocamos los codos a la altura de los hombros, las manos juntitas, como si fuera un cestito, un cestito muy importante, porque es lo que va a sucutar la pared. Bien, la cabeza, empezamos a andar despacio, Meri, despacio, Meri, despacio. Ya sabes que primero una pierna y luego otra. Pero no me hacéis caso, hazlo como te dé la gana. Bien. Hoy vamos a empezar nuestra práctica liberando la energía negativa con la que venimos. Y para esto vamos a entonar tres veces el Món. El Món es la fuente de la risa. Y de la energía positiva. Y de las fortalezas de la naturaleza. Es el origen de nuestra nueva respiración desde las indies. Y el consuelo de vuestras tripas blandas. Y el nuevo modelo de las nuevas fracas. Y de las cincuentanitas. Podemos entrar en su casa en agua y por la altura que nos esté comiendo. Relación, por favor. Inhalar y... Món. Món. ¡Feliz Navas! ¡Feliz Navas! ¡Feliz Navas! Hombre, y se aprecia claramente, o sea, que hay un antes y un después de nacimiento del primogénito, que se da el caso que es mi persona. Y entonces, llegó el mejor. Y entonces, llegó el mejor. Pues era la final de un campeonato de fútbol, de colegio, nos tocó tirar a penaltis, porque no había prórroga. Y fuimos a tirar, me tiraron los que vivían antes que yo, me tocaba, y vamos, tiré fatal. Totalmente a la derecha, pero ninguna posibilidad de meterse. Y pues se lo dije a mamá, y me vino a buscar cuando se terminó, y me dio la merienda y un gran abrazo. Realmente lo necesitaba. Hace unos años, cuando yo tenía 9, le hice una promesa a mi madre, y es que todos los 31 de diciembre me iba a quedar con ella, en casa, haciéndole compañía. Y nunca iba a salir de fiesta. Bueno, las cosas cambian, pero mamá, tienes que saber que te quiero, y me acuerdo de ti siempre. Bueno, pues con 11, 12 años, 10 años, o unas cosas así, debido a mi hipermetropía aguda e inatendida, no podía leer. Y una de las cosas que más me gustaban era que mi madre me leyese. Y cuando me ponía enfermo, por un lado era una faena, pero por otro sabía que mi mamá me iba a leer horas, horas y horas. Robin Hood, Tartan, Harvey Potter y demás, y la verdad es que me encantaba, y era uno de los mejores momentos del año. Bueno, todos sabemos que la debilidad de la tía Molly son las niñas, y como nunca ha tenido ninguna hija, pues para eso estamos en sobrinas. Y en los cumpleaños y en los días que ha tenido que hacernos un regalito, pues siempre he aceptado un montón. Por ejemplo, os he regalado cremas de chocolate, cerveza de chocolate, esto es un exfoliate de chocolate, vaselina de chocolate, sombras de ojos, coloretes. María, toca. Sí, sí. Ah, yo, ah. María, María. Pues verdad que espero seguir suelitamente durante muchos años, pero como compañera de piso en Costa Rica. Mi hermana Mónica es buena, es... Eh... guapa. La lista es... Eh... alta. Mmm... Bueno. Mónica, Mónica, me pasaba la pierna por encima de la cabeza. No me dejaba jugar a baloncesto en el pasillo de Concha Espina mientras ella estudiaba. Mónica es la mejor guía del ocio del mundo, especializada en teatro Goku. Tiene, sin duda, el mejor swing de la familia por dos circunstancias. Una, su maravilloso finish. Y dos, el plie al pinchar la bola en cada tía. Mónica te da de comer alfalfa. Y mide la temperatura en Fahrenheit. Esa temperatura que siempre sube para el medio ambiente y los humos de Kioto. Mónica es una hermana maravillosa. Bailarina. Yogi. Un alma abierta al mundo. Pura vida. Radical. Mónica, te quiero. A Mónica le entregué unas tijeras de poder. O sea, entregar a Mónica o a querida de las hermanas Corrales unas tijeras de poder es un acto semi-terrorista. El caso es que Mónica, muy contenta, se fue con las tijeras de poder. Le dije, Mónica, por favor, ¿podrías podar las hortensias? Sí, sí, por supuesto. Entonces cogió a Mónica y se fue a podar las hortensias. Yo, aterrorizado. Pero bueno, el caso es que había que dejarla en cabazón que se fuera a podar las hortensias. Al cabo del rato, efectivamente, no quedaba una hortensia viva. Pero es que además dijo, ah, he podado todas y todas de ese lado. Y digo, Mónica, ¿qué había en ese lado? Y dice, pues hortensias. Bueno, ni corta ni pereza, se había podado. Había cortado un pobre acebo que habíamos plantado con muchísimo sufrimiento, que era el acebo de Pispi. De Rocío, hijo. El caso es que le dije a Mónica, eso no es una hortensia, es un acebo. Y me dice, ¿y cuál es la diferencia? Son iguales. Que lo menos se esperaba yo es que cumpliera los 50 años y que yo lo viera. Así que nada, que cumplas otros 50, que para tu época se viviera muy bien. Un beso, muchas felicidades. Felicidades, Mónica. Ha sido un verdadero regalo que hayas nacido. Mónica, no hay duda. Has llegado al karma, a la felicidad completa. Cumplir años ya es un concepto de otra dimensión. Felicidades. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades, te amo y te queremos, te lo pases fenomenal, muchos besos. Pues muchas felicidades, Mónica, que sepas que eres hermana pequeña y favorita, que tengas otros 50 años tan fantásticos como eres y que seas muy feliz que te lo mereces. ¡Muchas felicidades, Mónica, que te lo pases fenomenal, el día de tu cumpleaños, que no te podía mandar un video porque estoy en Irlanda, pero que te quiero muchísimo, te besos. ¡Muchas felicidades, Mónica! Es una canción para ti, te quiero. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Bueno, Mónica, muchas, muchas felicidades. Y cumplas otros 50 y que sigas exactamente igual de guapa, de buena y que me sigas mimando como me mimas. Que te queremos mucho, que te quiero mucho. ¡Mua, mua, mua! ¡Supongo que tú estás feliz! ¡Supongo que tú estás feliz! ¡Hola, Mónica! Deseo que cumplas muchísimos más, que tengas unos muy buenos 50 y que seas muy, muy feliz. ¡Muchas felicidades, Mónica! ¡Te quiero! ¡Un beso! Madre, aunque sabes que yo siempre te veo joven, feliz medio cielo. ¡Te quiero muchísimo! ¡Muchas felicidades, Mónica! ¡Eres maravillosa! ¡Te quiero un montón! ¡Un beso! ¡Eres maravillosa! ¡Eres maravillosa! ¡Al fin! ¡Me Отvisto! ¡Suscribete!